¿Qué es el nudismo para ustedes? ¿Qué es el nudismo para ustedes? Es una playa, la arena, todas las nenas balmeras, floja la porno y date el gusto de estar en bolas. En bolas, la vida es fácil cuando vos estás en bolas, nadie te roba cuando vos estás en bolas, maldita represión. ¿Qué es el nudismo para ustedes? ¿Qué es el nudismo para ustedes? ¿Qué es el nudismo para ustedes? No pasa nada, acepte el indiferente, ¿qué me va a importar la gente? Pero me estoy morcilleando, el calor me está ganando, pesadilla adolescente. ¿Qué es el nudismo para ustedes? Te escribiste un bar en la playa y la mesera está buena, floja la porno y date el gusto de estar en bolas. En bolas, en bolas, hay tanto cuerpo decadente, estando en bolas, y caminas y saludas a los que en bolas, caminan como vos. Estribillo de omisión, número dos, dos puntos. Si hay mucha roca en el medio y hay chongos que se tocan el miembro, mejor ahí no pasen. Bueno, eso va el gusto. ¿Qué es el nudismo para ustedes? Creo que vos sos más de los que clashean el jipimo, tenés como foto la niñita en barra de gusto. Y si de repente se me para, relaja, no pasa nada, acepte el indiferente, ¿qué me va a importar la gente? Pero me estoy más, el calor me está ganando pesadilla adolescente. ¿Qué es el nudismo para ustedes?